Hoy Dime Kaya, ¿estás ocultando algo? Espérate Kaya, ¿le vas a contar de esta historia con Pelín? Lamento decirlo ahora, pero te engañé con Pelín ¡Hey! ¡Tú sí eres fuerte, Frank! Dímelo de una vez, ¿me quieres preguntar algo, no? ¿Sabes si Akin tiene algún pariente que no conozcamos todavía? ¡Ajo! A esta guerra le quedan batallas Yo no vi al hombre en su tumba En la etapa culminante de Golden Boy a las 8 en Telemetro, líderes de la Turcomanía ¡Suscríbete al canal!